Música Empiezo cada día dándole gracias a Dios Le pido que me cuide a mis hijos a los dos Luego voy a chingarle pues ya se me hizo tarde El arte es segundo porque viles siempre arden Sueño con esto, despierto diferente A la gente no le importa como te sientes Sol es ardiente, la mente es ocupada La vida es alimento, importa como tragas Un paso pa' adelante, dos pasos para atrás El mismo Satanás te la juega sin cartaz Sigo en lo mismo, diario me la rifo No te agüites mijo Todos tenemos sueños pero hay limitaciones Sueños son sueños y no hay acciones Todos tenemos sueños pero hay limitaciones Sueños son sueños y no hay acciones Todos tenemos sueños pero hay limitaciones Sueños son sueños y no hay acciones Todos tenemos sueños pero hay limitaciones Sueños son sueños y no hay acciones Le sigo en desmadre, no le cuenten a mi madre Me acuerdo cuando no pasaban días sin llamarle Solo pa' contarle, todo está bien Siempre al cien, yo la quiero también Chistoso que ya viejo me la paso todo el tiempo Viviendo mi sueño pero como si no duermo Siempre prendido, nunca dormido Despierto a la realidad es como la vivo Sigo con el paso mexicano luchador Dolores que enseñaron pa' enseñarme de lo peor Los sentimientos se vuelan con el viento Ahora es Peckley Business, eso no les miento Todos tenemos sueños pero hay limitaciones Sueños son sueños y no hay acciones Todos tenemos sueños pero hay limitaciones Sueños son sueños y no hay acciones Todos tenemos sueños pero hay limitaciones Sueños son sueños y no hay acciones Todos tenemos sueños pero hay limitaciones Sueños son sueños y no hay acciones